El Partido Socialista ha llamado la atención sobre lo que consideran muestras de abandono por parte del equipo de gobierno municipal en Nueva Andalucía, reflejadas como ejemplo significativo en el polideportivo. Y está claro que se quedó paralizado porque este es el estado actual que se encuentra la piscina de la campana. A escasos días de que tenga que abrirse a los usuarios del barrio, a los usuarios de la campana que disfrutan de este servicio municipal. Y recordemos que es la única piscina de recreo pública que existe en el municipio porque la piscina de San Pedro está privatizada al igual que el resto de las instalaciones en una empresa que por cierto no cumple el contrato con el que accedió a la gestión de esa piscina y que denunciamos continuamente. Como decimos, ese proyecto se quedó paralizado y lo que va en detrimento de los vecinos y vecinas de la campana. Pero no solo el proyecto de las piscinas que reivindicamos, exigimos y pedimos que se lleve a cabo y que se le den unas instalaciones dignas a los vecinos de la campana. También el proyecto del nuevo vallado del polideportivo. Los socialistas achacan estas carencias en inversión al gasto que supuso para la administración local la celebración de la eliminatoria de tenis de la Copa Davis. El actual equipo de gobierno, el Partido Popular con sus socios de Oción Sanpedreña, decidieron paralizar estos dos proyectos y destinar esas partidas presupuestarias que estaban en los presupuestos de 2017 a otros destinos. Como puede ser la realización de la Copa Davis, de la que desconocemos a día de hoy cuál ha sido su importe total. Pues a cambio de ese evento efímero para la ciudad y con resultados cuestionables, los vecinos de la campana nos quedamos sin el nuevo vallado y sin la nueva piscina. Según García, el gobierno anterior a la moción de censura tenía prevista una inversión superior a los 400.000 euros en el recinto deportivo. Para arreglar la piscina y concluir el vallado, en un proyecto que ya había sido remitido al departamento de contratación.